Les contamos ahora que directivos de la Federación Deportiva de la Azuay realizaron el abanderamiento y la entrega de uniformes a sus deportistas que competirán en los Juegos Nacionales. Queridos deportistas, ustedes son la esencia misma del deporte azuayo, la esencia misma del deporte ecuatoriano. Queridos deportistas, la Federación Deportiva de Azuay está en sus manos y nosotros confiamos en ustedes. Queridos deportistas, tengan buena suerte en estos Juegos Nacionales. Estaremos siempre con ustedes a nombre de Federación Deportiva de la Azuay y los miembros del directorio. Muchísimas gracias por el esfuerzo que van a dar. Somos nuestros compatriotas. Es un orgullo y un honor estar aquí con todos ustedes representando estos colores de la provincia de la Azuay. Yo sé que cada uno de nosotros hemos hecho sacrificio, hemos hecho esfuerzo para estar aquí. Y yo sé que nosotros en cada una de las disciplinas vamos a dar lo mejor de nosotros para primeramente hacer quedar bien a nosotros mismos y a la provincia de la Azuay. Estamos en la recta final. El lunes, a partir del lunes, comenzamos en la dura batalla por obtener los mejores lugares a nivel nacional. Les deseo éxitos a todos y a luchar porque la Azuay siga en la cima del deporte ecuatoriano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!